Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sabéis que yo os traigo lo mejor de lo mejor. Tenemos de vuelta a Toranobu, ese Ginyu 17, Gran Melebete y Yamcha, contra Amoeba, que no es ni más ni menos que Fenrit, ¿vale? Fenrit con ese Cell increíble, con ese Vegetta, de lo mejor en Vegetta Super Saiyans del mundo, ya lo sabéis. Así que, bueno, vamos a gozar, vamos a gozar del amigo Fenrit contra Toranobu. Vamos a ver, Kames, uy, mira, mira, mira el tonito, uy, que no me cargue en barra Toranobu, que no me cargue en barra que te reviento la cabeza. Vale, confirma más o menos con el Cell, le ha dado tiempo, ahí estamos. Venga, 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 que tengo un Air to Air, que tengo un Air to Air, que madre mía, mi madre me lo dice. Mi madre me... ¡Míralo! Mi madre me lo dice, ¡vamos! Level 1, hay mucha gente que prefiere, o sea, que considera el mejor Cell del mundo el de Fenrit, ¿vale? Hay gente que le gusta un poquito más el de Verdain, ¡míralo! ¡Oh! Pero, ojo, eh, ojo que... Estelita, eh, bueno, cross-up. Ambos son unas máquinas, unas auténticas máquinas de matar. ¡Listo, Ranobu lo tiene complicado! Pero, ojo, toma. Mira, chaval. ¡Qué envidia de... de Vergueta, eh! Vaya envidia, chaval. Vámonos. Buenísima. Toma. Toma. Porque yo lo valgo. Y otro snapback. Y la patadita de nuevo. Y me cruzo. Toma. ¡Oh, my God! ¡Qué reacción al Super Dash! ¡Qué reacción! Toma, Shorius. Espérate, que no hemos terminado. Vas a morir, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Qué forma de optimizar! Por algo es el mejor Vegetta, tío. Es el mejor Vegetta Super Saiyan, Super Saiyan para mis amigos latinoamericanos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Es increíble. ¡Uy! El Super Dash salió un poquito tarde. Lo está haciendo solo con el Vergueta. Lo está haciendo. Level 3. Toranobu. Muy complicado esto para él, ¿eh? Muy complicado ese Yamcha únicamente. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ahí estamos! Te lo repito por si no lo habías entendido. ¿Vale? Buena cazada. ¡Pam! ¡Atatata! ¡Atatapa! Ahí estamos. ¡Lo voy a pillar! ¡Fuera! Level 1. Y ha acabado. Ha acabado para siempre. ¡Para siempre! Bueno, 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 bueno. Espectacular. Esta primera toma de contacto con Toranobu versus Fenris. Vaya forma de empezar el día, ¿eh? Vaya forma de empezar el día que tenemos con un vídeo de este calibre. ¿Vale? Con un vídeo de este calibre impresionante. No me está dando tiempo ni de beberme el café. Esto es increíble. Increíble. Vamos a ver, porque en la primera toma de contacto... ¡Uh! ¡Qué buena! ¿Vale? Ha respetado ahí. Perfecto. Primera toma de contacto. Fenris la ha puesto hasta arriba a Toranobu. Lo ha puesto hasta arriba. Vamos a ver. Llega el Vegetta ahora. La presión. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Ahí estamos. Snapback. ¡No! No sé qué es lo que ha intentado ahí, pero no le ha salido. ¡Uy! Bueno, la asistencia que carajos, ¿eh? La fuerza. La fuerza, Guinyu. Haciendo la suya. Ven aquí. Dame ese cel. ¡Uy! ¡Guldo! Muy buena. Ha dudado, ¿eh? Ha dudado Fenris ahí. Se ha quedado un poco... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está? Está la fuerza hasta arriba. El Guinyu está abajo. Y ha comido papas, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! La barrera por un lado. Las fuerzas por arriba. ¡Wow! Averigua ahí, ¿sabes? A ver qué haces. Level 1. Y el cel de Fenris que cae. ¿Vale? Continuamos. Llega el personaje más querido de todos en Dragon Ball Fighter. ¡No! No llega. No llega. Lo guarda Fenris como última oportunidad. ¡Lo guarda! Vamos a ver. Ahí estamos. ¡Precioso! ¡Precioso! La versión magnífica del 17. ¡Uh! El rifle. ¡Qué buen delay! ¡Qué buen delay el de Toranobu! ¡Magnífico! ¡Let's go! ¡Sparking! ¿Qué? Pero eso no va a matar. Eso no va a matar. Ya te lo digo. Ya te lo digo que eso no mata. ¿Veis tú? ¿Veis tú? Esto es bueno. ¿Vale? ¡Uh! Sparking rápido. Por parte de Fenris. ¡Pam! Ahora sí, ahora sí. ¡Ojo! Pero el combito que se había marcado, ¿eh? Con 17. ¡Ojo! El combito que se había marcado, ¿eh? Sokidan. Pam, 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 pam. Carga, carga. Ahí estamos. Carga, carga la bolita. Que el Sparking le estaba... Le estaba ayudando mucho, ¿eh? Vaya, vaya. Fenris solo con... Solo con Vegetta. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Era feliz cumpleaños! ¡Uy! ¡El Reset! Está Reset... ¡Madre mía! 2M está muerto. Está muerto ese... Ese Cap Time. El Sparking que no se va todavía, ¿eh? El Sparking que dura 7 barras para Fenris. Vamos a ver si tiene la suerte de marcarse el Combat del Milenio. Super Dash. Muy bueno. Eso era muy difícil ya de reaccionar. Y level 2. Vale. Vale. Último mix-up. Y Dragon Rush. Toma. Toma. No lo mata, ¿eh? Desde aquí no lo mata... No. No lo mataba. Toma, Shoryu. ¡Guau! Anda, que también lo ha dudado, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ese Final Flash! ¡Va a guardo! ¡Uh! ¡Uh! Lo está haciendo todo, ¿eh? Lo está haciendo todo. Espérate. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Lo que está haciéndose Vegetta. ¡Uy, lo que está...! ¡Oh, my God! ¡Segundo Dragon Rush! ¡Que te lo tomes con papas! ¡Ojo! ¡Ojo! Toranobu no se lo esperaba. No se lo esperaba. Llega el 17. Full de vida. Muy difícil esto para Fetrae. Muy difícil. Pero seguramente no imposible. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! El respeto. El respeto máximo. Tócale. Tócale, Toranobu. Tócale. ¡No! ¡Tócale! ¡Tócale! ¡Uy, se le escapa! ¡Oh, my God! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡Vamos! ¡Ahora no quiere tocar! ¡Uy, el Banis! ¡Muy buena! ¡Madre de Dios! Espectacular. Increíble. Bueno, chicos. Esto no ha hecho más que empezar. Ya lo habéis visto. Dos combates. Y estamos aquí para sacarnos las pelotas. Pelotas, por lo menos. Así que... Vamos a ver cómo continúa esto. Let's go. El Cell dando calor, pero lo pilla al señor Ginius, llamando ya las fuerzas. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien tocado. El She-She-M. ¡Qué confirmation! ¡Qué confirmation! Abajo. Vamos a ver. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es el... Let's go! ¡Uy! Le abrió y se murió. Le abrió y se murió. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Magnífico. Muy contundente. Señor Fenrich. Vamos a ver. Toranobu con el 17. ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Abajo. Let's go. ¡Uh! ¿Y qué está haciendo? ¿Eso por qué lo ha hecho? Algún castigo o lo que sea. No lo sé. Madre mía. Lo está cosiendo a 2H. Lo está cosiendo, literalmente. ¡Pam! Vale. ¡Ojo! Sparking. Quiere matar. Quiere matar. Quiere matar. Ahí lo tenemos. Precioso. Precioso. ¡Pam! ¡Pam! ¡No! ¿No quería gastar las barras? ¿Qué coño? Vale. Lo mata barato. Lo mata barato y ya está. Porque barato siempre es mejor que carne. Eso es una regla... Una regla suprema en la vida. Bien tocado. Pero... ¡Vamos! La discusión del GT. Este Yamashat cubriéndose todo lo que puede. Toranobu. ¡Uh! ¡Uy! ¡Te había salvado! ¡Te había salvado! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viene Genki? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Oh my God! ¿Cómo lo ha hecho? Precioso. Vamos. Adivina Toranobu. Adivina Toranobu. ¡Ay! No has adivinado. 50 y 50 y 50 y 50 y 50 y 50 y hasta aquí. ¡Hasta aquí! ¡Madre mía! La contundencia. Level 1. ¡Energy Field! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto se convierte por ahora en un 2-1 para el señor Fendrix. Bueno chicos, estoy con el hype hasta arriba. Estoy con el hype hasta arriba. Vamos a continuar. Precioso combate. Una auténtica maravilla lo que estamos gozando aquí. Ahí estamos. Confirmation del Cell y sacando al GT. Y sacando al GT. ¡Cuidado! Los Refle. Maravilloso. Logra escaparse jugando un Neutron muy bueno. El señor Toranobu. Muy, muy bueno. Pero lo ha cazado. Va a generar la tercera barra. Ahí lo tenemos. Abajo. ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Eso Refle! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! ¡Qué guinio! Ahí estamos. Soryu. Sparking. Vanish al Vanish. ¡Otro Soryu! Y conectando perfectamente. ¡Dios mío! Cómo ha aguantado Fenrid. Y la que se ha marcado con Ginyu Toranobu. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Vamos a ver. Asistencia del Cell. La ráfaga. El patadón. Intenta ahí pillar con el Air to Air. No ha podido ser. Vale. ¡Uh! ¡Uh! Ahí estamos. Snapback. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena el Fuxi! ¡Cómo se lo ha cubierto! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ese mamut! ¡Vamos! Spanish level 3. Le he pillado dos, ¿eh? Un poquito al Jamsha también. Perfect attack. Está muy lejos de la esquina. No hay barras. ¡Wow! Le abre. Precioso. El 17. ¡Toma! ¡Vaya 2H! Eso era muy cara dura, ¿eh? Eso era muy cara dura por parte de Fenrid. Y va a caer, ¿eh? Va a caer ese Vegetta. ¡Vamos! 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 Magnífico. Espectacular. Bueno. Todavía hay mucho que decir aquí. Están igualados. Ahora mismo. Barrera. Protegiendo. ¡Uy! ¡Uy! Super Dash. Ahí estamos. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué bien tocado! ¡Qué bien tocado! Lo mata, ¿eh? Lo mata, lo mata, lo mata. Level 3. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. El señor Fenrid se queda únicamente con el GT. Está complicada la cosa para él. Ese 17 está bien caliente, ¿eh? Vale. Un buen 2M. Y aquí hay Pupa. Aquí hay Pupa. Prefieren Snapback. Es que vaya tela, tío. Prefieren Snapback. Es que el meta del juego es ese, tío. Prefieren hacer Snapback antes que daño. Para tener de nuevo ganar la presión, tío. Es brutal. Madre mía. ¿Se muere? Sí. Claro que se muere. Claro que se muere. Buenísima. Por parte esta de Zoranobu. Un combate espectacular, sin duda. 2-2. Bueno, chicos. Ahora sí. Llegamos al último combate. Entre estas dos bestias. Dos titanes. Del Fighters. Vamos a ver cómo acaba esto. Me encanta ver de point, tío. A ese Cell y Ginyu. Mola un montón. Uh, qué bien tocado. Ya está, ¿eh? Ya está. Ya, ya. Ya. Ahora te va a tocar cubrirte. Te va a tocar cubrirte. Magnífico. Le abre. Venga, para arriba. Ahí estamos. Tiene la esquina ahora. La presión, los Reflex, el cambio. Qué buena defensa, joder. Qué buena defensa. Toma, Shoryu. Toma, Shoryu. Y... Snapback. Dama al 17. Qué buena. Cómo respeta, tío. Cómo respeta muchas veces Toranobu, ¿eh? Y otro Snapback. Buenísima. 6M. No se lo ha visto. Ahí estamos. Y otra vez. ¡Pum! ¡Oh, my God! Cómo se ha cruzado. ¡Rijam! ¡Claro que sí! Buenísimo. ¡Oh, my God! ¿Qué estás haciendo, Fenric? Sparking. Ya, por parte de Toranobu. ¡Uy, qué bien! Cómo ha confirmado eso, ¿eh? Vale. ¡Bordo! Shoryu de nuevo. ¡Madre mía, Fenric! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No seas tan cara dura, hombre. Dile adiós al Vegetta. Level 1. Level 3. Vamos. Magnífico. Magnífico. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo con Toranobu! Vamos a ver. El 17. ¡Ojo! 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 ¡Ahí estamos! ¡Solar Kamehameha! No sé si mata, ¿eh? ¿Mata? No. No mata. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ese Refle! ¡Ese Refle mal tirado! Bueno. Llega Ginyu. Vamos, Captain. Uh, lo pilló. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Fenrir, amigo. Ahí estamos. ¡Qué bonito! ¡Qué puto bonito, chaval, lo que ha hecho ahí! Vamos allá. ¡Ay! ¿Ha tropeado? No pasa nada. No pasa nada. Instant Air Dash. Cancelado. Y ya está. Y ya está. ¡Ya está! ¿Vale? ¿Vale? Se le complica esto a Dronobu, ¿eh? Se le complica, se le complica. Cuatro barras. Let's go. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? ¡Gamehameha! Dos H. ¡Super Dash! ¡Wow! ¡Cómo lo ha esperado! ¡Cómo lo ha esperado! No. Demasiado lejos. Ahí estamos. Los Refle. Muy difícil para Dronobu. Muy complicado. Fenrid está muy ready, ¿eh? Muy ready. Muy ready. Muy ready. Bueno, ha estado igualada la cosa, ¿eh? Ha sido increíble. Realmente muy bueno. Chicos, como siempre, dejad un buen like. Apoyad ahí a tope el vídeo. Y nos vemos muy pronto. Con más.